Hola a todos, ¿cómo están? Yo me llamo Mía y hoy día les he traído un video un poquito diferente. Vamos a hablar sobre 5 libros y las películas que se han hecho en base a ellos. Bueno, antes de comenzar el video les quiero decir que tal vez algunas opiniones que digas sobre la película o el libro puede contener algún spoiler. Así que aparte de yo avisarles en qué momento voy a decir algo que no les pueda gustar si todavía no han leído el libro o visto la película, voy a poner este simbolito de aquí. Así que mientras vean este símbolo pueden bajarme el volumen y adelantar hasta que este simbolito ya haya desaparecido y haya pasado al siguiente libro o ya no esté diciendo ningún spoiler. Así que bueno, ojalá que les guste este método y ya vamos a comenzar con el video. Bueno, el primer libro de película es Twilight y yo sé que cuando menciono Twilight hay muchísimas opiniones mezcladas. Hay un montón de gente que le gusta como a mí, por ejemplo a mí me encanta y también hay un montón de gente que lo odia y te hace bullying si se enteran que le gusta. Twilight fue la primera serie que leí en toda mi vida y de verdad que me obsesioné, me obsesioné completamente con Edward y Jacob y era Team Jacob o era Team Edward y me peleaba con mis amigas del colegio, de verdad. O sea, estaba completamente obsesionada, fangirl completa de esta serie y cuando me enteré que iba a ver una película de libros, o sea, yo no podía más con la felicidad. Casi me daba un infarto, era la persona más feliz del universo, buscaba cada rato los sneak peeks para ver el casting y todo. Yo era la persona de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, era la mujer más feliz, la niña más feliz del universo. Hasta que, hasta que, vi la película. Ay, 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 las películas, las películas de Crepúsculo. Estas películas, realmente yo creo que puedo decir, han sido el mayor fracaso cinematográfico de la historia de Disney. Yo no entiendo por qué, todo mal, todo, todo estaba mal con estas películas. Desde el casting de actores, los efectos especiales, el guión, la dirección, que cambiaron el director como para todas las películas, fue horrible, fue todo mal. Imagínense, o sea, yo que era la fan número uno de esta serie, para mí fue una puñalada en el pecho ver esas películas. En serio, yo no entiendo, qué horrible, parece que esas películas no hubieran tenido presupuesto alguno. Los vampiros tenían la cara llena de harina, o sea, ni siquiera el maquillaje, aunque sea, todo estaba mal. Por eso es que, en realidad, a las fanáticas de Twilight nos hicieron bullying masivo. Porque todo el mundo vio las películas, todo el mundo vio que eran cursis y horribles, y los efectos especiales baratísimos. Ya, concuerdo con eso, las películas asquerosas. Pero, no muchas personas habían leído esta serie, esta saga. Y por eso, cuando uno dice, a mí me gusta Twilight, todo el mundo dice, Tienes problemas, tienes problemas. Y no, no es que tengamos problemas, es que la gente no ha leído el libro. Si leen la serie, por lo menos cuando yo la leí en la época que la hice en el colegio, para mí fue lo mejor. Fue increíble. Y entiendo el bullying que me van a hacer y me van a seguir haciendo por el resto de mi vida, cada vez que diga que me gusta esta serie. Porque las películas la han destruido. Pero bueno, eso puedo hacer. Así que, Twilight, 5 estrellas a todos los libros, 1 estrella a las películas. El segundo libro versus película del que les voy a hablar es La Ladrona de Libros. Y la verdad es que este libro es realmente, realmente hermoso. Seguimos a una niñita alemana, es su perspectiva, es su vida, pero la historia es relatada y contada por el ente de la muerte. Pero era una muerte muy piadosa y muy buena, no como la muerte que nosotros estamos acostumbrados a ver que en realidad es una energía maligna. Pero no, esta muerte era realmente, era benigna y de verdad estaba muy encariñada con esta niñita. Y esa es una de las cosas que más me gustó del libro, que es súper inocente, a pesar de que esté tratando un tema tan fuerte como es la Segunda Guerra Mundial. Y la película, de verdad, que envolvió de manera excelente todas esas sensaciones que me transmitió el libro. La actriz principal, que es ella, justo la que sale en la portada, es de verdad que una de las actrices más talentosas de niña que he podido ver. Esta actriz me pareció excelente. El casting, en general, me pareció impecable. Y una de las cosas que más me gustó es que incluyeron a la muerte como narradora. Y de verdad que eso para mí fue... Fue algo de lo que yo estaba muy nerviosa porque no sabía si la iban a incluir o no. Y el hecho de que esté, para mí hizo que la película sea... Una maravilla. Voy a decir un pequeñito spoiler, así que... Bájenme el volumen o adelanteme si no quieren escucharlo. Y es en la última parte, cuando la niña encuentra a todos muertos después de la bomba que tiraron. Y en el libro encuentra a todos muertos, a sus papás, bueno, a sus papás, a su amigo. Y ya todos, o sea, los encuentra y ya todos han fallecido. Pero en la película han fallecido, sí, los papás han fallecido casi todo el pueblo. Pero el que no ha fallecido todavía es su mejor amigo. Y esto me pareció un poco raro. Dije, tal vez en la película no lo mate. Pero lo encuentra medio vivo, entre vivo y muerto. Y cuando lo encuentra... Es... No sé, a mí de verdad que me pareció un poco cursi porque el niñito hace como que súper teatral su muerte. Así como que... Se muere de verdad que bien exagerado. Y eso a mí como que me... No sé, me pareció un poco... Me sacó de la burbuja de la película. Pero bueno, es una cosita chiquitita. Que tal vez a muchas personas no le importó. Pero a mí me pareció una cosita chiquitita que tenía que decir. Y nada más. Pero en general me pareció una película muy, muy buena. Así que a este libro y a la película yo les he puesto 5 estrellas. Mi tercer libro versus película es Gone Girl. Y a ver, este libro es realmente un libro de suspenso muy, 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 muy bueno. Si no lo han leído, no sé qué cosa están esperando. De verdad, leanlo. Este libro se trata sobre Nick, un esposo en el cual un día desapareció su esposa, Amy. Y todo apunta a que Nick la ha hecho desaparecer. Para mí la película fue realmente increíble. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente es igual el libro. Es lo mismo que el libro. Para mí no dejaron ninguna parte importante fuera. Incluso no me parece que hayan dejado ninguna parte fuera. Y es porque Gillian Flynn, que es la autora del libro, hizo el guión de la película. Y es por eso que me gustó a mí tanto la película. Pero sí tengo un pequeño problema que no lo puedo decir sin spoilear. Así que aquí vamos otra vez con la señalización de spoiler. Y si no lo quieren escuchar, ya saben que pueden adelantar o bajarme el volumen. Mi problema principal fue con la actriz que hizo de Amy. ¿Y por qué tengo un problema con ella? En el libro yo nunca me di cuenta de que Amy estaba loca. De que Amy en realidad había hecho todo esto. Las primeras partes, las primeras páginas, la primera parte del libro en realidad. Para mí Amy era una víctima, era una persona sufrida, que estaba con un esposo abusador. Y no me di cuenta de verdad que era lo que iba a pasar después. Pero en la película, la actriz, y es un problema que yo tengo con esta actriz que ya la he visto mucho. La he visto en Orgullo y Precuisto y en otras películas también. Esta actriz es un poco tiesa a la hora de actuar. Es un poco distante. Es como que, no sé, muy así, actúa muy así. Entonces, lo que se necesitaba para mí, por lo menos, era que en la primera parte de la película, la actriz fuera un rayo de luz. Fuera de verdad una persona con la que tú te puedas sentir que es una víctima de verdad. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Que la actriz se sentía un poco rara desde el principio. O sea, sí, es que lo que pasa en la segunda parte, que ya descubrimos que Amy es una psicópata, no me sorprendió tanto como en el libro. Y no es porque yo ya no haya leído y ya supiera lo que pasaba, sino que la actriz no me transmitió la dulzura y la inocencia que debería haberme transmitido. Pero este aire que yo les digo, que yo se lo atribuyo a esta actriz en particular, le vino excelente en la segunda parte de la película, donde se tuvo que convertir en una psicópata. Y le fue muy bien. Para mí la segunda parte de la actriz se debería llevar el Oscar. Sé que hay muchas personas que no van a concordar conmigo, con mi opinión, porque esta actriz está nominada al Oscar por su papel en Gone Girl. Pero, no sé, en la primera parte no me convenció y en la segunda sí me pareció que hizo un papel impecable. Recuerden que esta es mi humilde opinión y... no sé, si ustedes opinan igual díganme y si no, tal vez yo sea la loca psicópata. Así que a este libro, tanto el libro como la película, yo también le he puesto 5 estrellas porque de verdad que son excelentes. Bueno, el cuarto libro versus película del que les voy a hablar se llama Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro. Y en este caso en particular, me gustó más la película que el libro. Y es porque, a ver, el libro tiene una premisa muy interesante, que es unos niños que viven en un internado, siempre han vivido ahí y están alejados de la civilización. Y lo único que les han dicho a estos niños es que se tienen que preocupar por su salud. Lo único que tienen que hacer es realmente no ingerir nada de grasa, no fumar, no drogarse, no tomar alcohol, no hacer nada que ponga... que pueda perjudicar su salud, su organismo. Esa premisa a mí me gustó muchísimo desde el inicio, apenas la escuché. Y me interesé por el libro porque sabía que era un libro de ciencia ficción. Y después de leerlo sí puedo decir, es un libro de ciencia ficción, sí, pero es muy sutil. A ver, al libro yo le puse 3 estrellas, porque me gustó al principio, pero al menos se me hizo un poco repetitivo. Pero esto no me pasó con la película. Para empezar, esta película yo la considero una película media independiente y media hipster. ¿Y a qué me refiero cuando digo hipster? Para empezar, el casting. Los actores principales son el trío más hipster en realidad que se puede conseguir en estos tiempos. Son Keira Knightley, Carrie Mulanigan Y Andrew Garfield Luego, la fotografía para mí es bastante, bastante hipster. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando hablo de fotografía me refiero al tono de la película, a la colorización. Y tiene bastantes tonos fríos. Si ustedes la ven, se van a poder dar cuenta de eso. Además, los planos generales, muy estáticos, son muy representativos de este género hipsteriano. La manera de narrar la historia del director es bastante contemplativa, pero a la vez te sumerge en esta historia, te sumerge en este mundo. Y de verdad que es muy, muy buena. No te aburres. Como sí me pasó con el libro. Para mí la película es mucho mejor que el libro. La película yo le pongo 5 estrellas y al libro le pongo 3. Y es porque la película contó lo mismo que me contó el libro, pero sin estiramientos innecesarios, que de verdad yo lo sentí. Y es por eso que me aburrí un poco. Y si están pensando en ver la película, ya saben que pueden ponerse sus lentes y tomar café. Café, porque para mí esa película es bastante, bastante hipster, pero muy, muy buena. Y el último del libro versus película, del que les voy a hablar, es Divergente. Y con eso me pasó algo raro. Yo primero vi la película y después leí los libros. Y con los libros tengo una relación de amor-odio. Me gustan, pero a la vez no me gustan. Y si han leído los tres libros, ya saben por qué. Bueno, pero estamos comparando no los tres libros de la serie, sino Divergente, porque es el único que tiene la película por ahora. Y si comparamos los dos, yo les puedo decir, en mi humilde opinión, que para mí la película fue mejor que el libro. Y no sé, tal vez es porque yo vi primero la película y me encantó, me pareció de verdad espectacular. Y dije, wow, si la película me ha gustado tanto, los libros me van a gustar aún más. Y aparte porque yo los leí tarde, entonces cuando, en la época que yo ya los quería leer, ya todo el mundo los había leído y era la favorita de muchos. Y después de leerlo, puedo entender por qué hay más o menos. Pero, la película me gusta un poco más, no sé por qué. Y debe ser porque me parece que el casting es muy, muy bueno. Que la película tiene mucho presupuesto y los efectos especiales realmente hacen que se convierta y que todo lo que has leído cobre vida. Y me gusta también porque el actor de cuatro está bastante, bastante guapo. Y en el libro, o sea, uno no lo ve, ¿no? Pero en la película parece mayor y se le ve súper sexy. Pero después cuando leo el libro, me doy cuenta de que tiene 16 años. O sea, no puede ser. Si tiene 16 años, yo podría ser su madre. Yo tengo 22 años. O sea, eso fue lo que, tal vez, por eso cuando leí el libro dije, ¿qué? No me gustó tanto. Otra de las cosas que me pareció y que me gustó más esto, la película que libro, fue que Four es en la película mucho más malo, mucho más sexy, mucho más distante. Y aquí en el libro es mucho más juguetón, es mucho más coqueto. Y después, no sé, se pone un poco más, no sé. No me gusta mucho cómo es ese personaje en el libro, pero sí me gusta cómo es en la película. Y, bueno, no sé. Cuando salga la segunda película, Insurgente, ya veremos a ver cuál me gusta más. Sí me gustó más el libro o la película de ese. Pero ya vi el tráiler. Y el primer tráiler, por lo menos. Y la verdad es que no me gustó mucho. Me pareció un poco jalado en los pelos. No sé, por lo menos para mí. Pero bueno, no vamos a juzgar una película por su tráiler. Así que vamos a ver qué tal es. Espero que esté bueno, que me guste tanto como la primera película. Y al libro yo le puse, al primer libro yo le puse 4 estrellas. Y a la película yo le puse 5 estrellas. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este tipo de videos. Y si les ha gustado, díganme para ver si en el futuro hago más de comparaciones de libros versus películas. Y bueno, ya saben que pueden suscribirse, compartirlo y darle like. Y ya nos estamos viendo pronto en un nuevo video. ¡Chao!